El patio de la calandria, chamullando tangos, martes de 21 a 22 horas, por América Profunda, América Cush, idea y conducción, Darío Camino. Toda la actualidad del tango y su movida cultural, Lumpardías, anécdotas y músicos en vivo. Comunicate al 11-35-61-49-67. Buenas noches, amigos. Bienvenidos al programa número 12 del patio de la calandria, chamullando tangos. Hoy, en este martes casi primaveral de agosto, a la izquierda el amigo José Chacoma, como siempre, con guitarra en mano, y a la derecha nuestro invitado, Héctor Barros, que nos pareció importante, buenas noches, convocarlo, porque el señor se dedica, es un melómano, podríamos decir así, además de ser este que profesor, de verdad, profesor de verdad en la vida real, docente, y geografía e historia. Sí. En colegios públicos. Colegio privado. Privado. Bien. Este, y entonces, sos melómano, te gusta muchísimo la música de toda la vida, tiene aires metaleros el hombre. Sí. ¿No? Y le gusta el tango. Me gusta mucho el tango. Una familia de tanguero, un abuelo tanguero, tío. Un tío bandoñonista. Un tío bandoñonista. Sí. Me crié en ese ambiente. Claro. De chiquito, y bueno, es lo que se escuchaba en casa. Claro. Y entonces, toda una vida escuchando música, pasando, como estábamos hablando abajo en el entretiempo, por la gloriosa década del 80 y el 90, que nos tocó vivir a nosotros todo el proceso del rock nacional. Exacto. Y ser parte viviente de gladiadores que han forjado prácticamente a fuego, ciencia y sudor, con letras, ¿no? En épocas donde no se podía decir mucho, todos unos testimonios de vida que han marcado nuestra conciencia. En algunos, no en todos. Pero, en muchos. Claro. Pero, como todo, en este caso, lo que sirve es lo que quedó a los que lo podemos llegar a transmitir. Y no fue solamente de música ligera, digamos. Tal cual. Muchos bailaban y otros bailábamos y pensábamos también. Claro. Y entonces, este hombre, para despuntar el vicio de la música, como le gusta el tango, empezó a digitalizar los viejos vinilos, que hoy son muy buscados por los milongueros. Porque hoy en la milonga hay dos brazos o dos patas, digamos. Los DJ que tocan música, ¿no? De lo cual no vamos a abrir ningún... Para mí, usted toca música. Un pianista toca música, un trompetista toca música, un DJ pasa música, reproduce música. Si bien, este, hay gente que crea ambientes, que samplea, que eso es todo un tema, o sea, ampliar y todo eso... Yo tengo un sobrino que... Juana Molina, por ejemplo, ha hecho grandes cosas. Con eso a mí me gusta, ¿no? Pero ella, antes de samplear y de tocar música, es tremenda compositora, muy buena cantante, hija de Molina, que fue para mí uno de los mejores cantantes de tango de los últimos tiempos, el flaco, que fue maestro de Mercedes Sosa. O sea, la nena traía un bagaje que después, con ese caudal de talento y de impronta, pudo hacer lo que quiso con las maquinitas. Pero había un capital humano. Hay un capital humano. Y bueno, y entonces este, en la milonga está el DJ que pasa música con un pen, traído desde el vinilo, y está el DJ que pasa música desde el vinilo. Y a los milongueros les gusta el vinilo, y a los que no bailamos tango, también preferimos este, la franelita, este, sacar un disco del polaco con bafa, ¿no? Tiene un sonido especial el tango. Que es un vinilo nuevo ese dentro de todo. Sí. Polaco con bafa, estamos hablando de los 80. Exactamente. Claro. Y usted está haciendo un trabajo con discos de los 40, por lo que vi. Sí. Con discos, en realidad, el vinilo comienza a fines de los 40, ¿no? Porque si no... Claro. Es pasta anterior. El anterior es pasta, ¿no? Entonces todos los que dicen, por ejemplo, que un disco de Gardel vinilo es original, es mentira, no hay vinilo. Aunque la pasta suena muy bien también. La pasta suena muy bien, pero tenía inconvenientes, digamos, técnicos en el sentido de que era muy frágil, porque se rompía de nada, y giraba muy rápido, porque era 78 revoluciones por minuto. Y además que la forma de fabricación del disco de pasta era muy compleja, ¿no? Porque se hacía con una cera muy especial. Sí, sí, sí. Entonces era muy caro, muy complejo hacerlo. El vinilo vino un poquito a... Sí, sí. A masificar. A llorar. Claro, exactamente. Fue una revolución. Es un antes y un después. Y a correr a los que había que correr y a hacer un lugarcito monopólico y hegemónico también, ¿no? Sí, sí. Y hay muchos amigos que están ahí del otro lado, que han sido productores de grandes compañías, y hoy se venden como superhéroes, y ellos mismos saben que han bajado pulgares del tango y de otros artistas para, por orden de empresas americanas monopólicas o inglesas, darle lugar al folclore como herramienta de disociación. Porque había que dejar de grabar tango. Claro. Porque había que dejar de hacer raíz en la gente. Si se hace raíz, no se puede colonizar. Claro. Todo es político, afortunadamente, ¿no? El que explica muy bien ese tema es Muni Rivero, que le vamos a mandar un saludo, que es Edmundo Rivero, hijo. El hijo de Rivero, claro. Y él explica muy bien el proceso y apoya, a pesar de no compartir una posición política con este lado, pero en ese sentido sí apoya el camino y la lucha, el faro que han sido los... Él no dice rock, dice músicos progresivos. Y está muy bien. Está muy bien la definición. Y bueno, y entonces el disco. El disco, en la época que... Hasta donde yo tengo información, desde donde yo empiezo a manejar información, desde los años veintipico en adelante... Me está retando. Me está retando. Me está retando. Bueno, algún lío habremos hecho al aire. Había discos, había músicos en vivo a través de la radio, y músicos en vivo en los clubs de barrio los fines de semana y en los lugares, en los cabarets, en las grandes presentaciones de los teatros. Pero no había más que esas tres puntas posibles para escuchar música. Exactamente. O sea que era un vehículo, en cierta forma, el disco. Claro. Y había toda una duración, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo tenía, por ejemplo, que sé yo, doce discos de tango. No tendría más. Claro. De los cuales yo lo supe de memoria, porque en algún momento me quedaba solo en casa. O sea, mi abuela estaba adelante en el despacho de pan y mi abuelo estaba laburando. Y yo le había prendido la mano al winco y me los pasaba, che. Es que el disco era algo caro. En sus orígenes era algo caro. Sí. Se solía decir que un equipo para pasar discos valía cuatro vinilos. Claro. O una púa. En la época en que las púas eran de otro material, ¿no? Sí. Mucho más caro. Era algo que solamente la gente de dinero primero pudo hacer. Después se masificó. Sí, sí. Pero en las casas había pocos discos. Si no se compraba todo el tiempo. No, no. Y era cuando salió un disco ir a buscarlo, elegirlo, escucharlo en el lugar. Era otra forma de escuchar música, ¿no? Claro. Hoy en día prácticamente... Y había el tiempo. Bueno, la variable era el tiempo. Totalmente. ¿No? Que había en cantidad y en calidad. Claro. De tiempo. Exactamente. Ahora te pones un auricular, era escuchar música, la amplificación era una cosa prácticamente que yo recuerde inexistente, digamos. Vos podías, si empezabas a caminar en medio para el fondo de tu casa, ya escuchabas el murmullo de Angelito Vargas, pero no escuchabas toda la orquesta. Exactamente. Era una cosa... Por eso hablo de dispositivo, porque te tenía atado a una distancia, digamos. Claro. Y se bailaba alrededor del tocadisco. Alrededor del tocadisco. ¿Eh? Después en el club había unos parlantes que sonaban horribles. Horribles. Una especie de megáfonos, no sé. Fuego eléctrico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, así llegamos a los dispositivos de hoy, ¿no? Con una fidelidad tremenda. En el mismo misterio del éter, ¿no? El formato del dato, como en un pendrive puede entrar tanta música cuando... Una biblioteca de música. Exactamente. Yo tengo uno que tiene tres días de música. Claro. Este... Tremendo. Claro. Era otra forma de escuchar música. Cuando uno se tomaba el tiempo de elegir el disco. Sí, sí. De escucharlo hasta el hartazgo, el disco. Sí, sí. Pero había un ritual también con eso, ¿no? Que venía de una época donde las cosas costaban y... Y entonces uno, este... Tenía la necesidad de saber conservar. De saber tratar el material. Claro. ¿Eh? Estaba la... La franerita, ¿eh? Nunca se... Era improbable que una persona sin ser DJ pusiera un disco dejando el otro afuera. No, claro. El disco se guarda. Claro. Te mantenía informado obligadamente porque en la tapa, este... Estamos hablando, profesor. En la tapa, eh... Había información. Claro. El título, el autor. Ahora vos te dan un pen y vos decís... Averigualo por otro lado. Claro, claro. Tenés que... Y lo que averiguás por el Google, te lo dan equivocado. Exacto. Y la gente se comunicaba, che. Porque, che, viste ese tema, si asá, que se yo... Dice, ¿de quién es esa orquesta? ¿Quién es ese cantor? Tenías que hablar con tus tíos, con tus primos, con tus abuelos. Era... Se socializaba de otra manera. Ahora vos estás solo en tu casa como un hongo. Shazamías. Hello. O hay un programa, Shazam, Shazam, no sé qué. Ponés y te dice... Ponés al tipo cantante y te dice... Di Sarli. Años 1947, este... Qué sé yo. Ah, pero hay muchas cosas que son equivocadas. Por ejemplo, vos buscás, por ejemplo... Los mareados y querés buscar el autor. Y te pone Goyeneche... Te pone... El que interpreta, claro. Claro, no te pone el autor. Te pone como que el autor es el que lo interpreta ahí. Claro. Nada más es... Lejano. Hay mucha basura dando vueltas en internet. Hay muchas cosas que está bueno, la socialización de la información, pero hay cosas que... Claro. Nosotros no había posibilidad de que nosotros tocáramos el tocadiscos, que usáramos un disco. Ahí te escribe Carolina, mira. Sí. Buenas noches a los oyentes que se empiezan a arrimar al patio de la Calandria. Carolina Lancilla, del dúo Que Tupé, que estuvieron acá en el programa número 9. La manera popular de escuchar era la radio. Claro. El disco era un lujo. Mi abuela no me dejaba ni acercarme al combinado. Claro. El combinado, claro. Ella es moderna. Ya hablamos del combinado. El combinado era... Había radio y cosas. Claro, sí. Y muebles. Y estéreo. No era monagudal. Era monagudal. Era monagudal. Era monagudal. Tengo un lugar, a la butaca mía. Y me llevaba siempre puesto con la rodilla el pasamagazín. ¿Se acuerdan? No, no. No. Este es pibes. El pasamagazín era el papá mayor, o el abuelo del cassette, y era un cassette como el VHC, que entraba de punta en un instrumento que era igual que el pasacacet, pero era en el magazine. Claro, pero era el magazine. Era como las películas. ¿Era el que le decía, el 8 pistas? no, no, ni idea ¿no era el ocho pista? el más, acá se le decía el más, pero es el ocho pista es el antecesor del cassette y mi primo tenía en el auto, claro mi primo tenía en el auto uno fiebre de sábado por la noche sonaba de 0 a 24 ¿me entendés? hasta que mi abuela la gallega pegaba el grito y se acababa yo en tres vueltas mirá vos, y ya antes los yankees la habían visto, porque habían puesto también pasavinilos en los autos hubo un acuerdo entre Ford, Motorola y RCA Víctor, en donde ponían el disco del chiquito, y que había sacado de RCA Víctor, que había en el 54 y tenía lo que pasa que no funcionó porque solamente si el auto estaba parado, podías escuchar, porque imaginate que un disco en un auto yo tenía, tengo una prima mayor que me lleva ocho años y es mi madrina y el padre le daba su su cuota semanal de plata, porque estudiaba ¿no? este y a la mañana íbamos los sábados a y este era buscar el simple de que había salido, en esa época había salido el simple de, escuchá Sabú Aldo Guzmovich y los pasteles verdes que es música pomada el heno bueno, cuando salió uno de Sandro era un infierno era una fiesta en el barrio una cosa se agotaba en la y los sábados a la mañana generalmente salían los discos como las películas que se renovaban los juegos una vez por semana siempre había un disquito que salía y íbamos a la disquería y a Ballesteros ocho cuadras de la estación estábamos y iba con mi prima en esa época de minifalda así que me tenía que cargar unas cuantas piedras para el camino ¿viste? claro estaban ahí los bataraces intenso en esa época y comprábamos el simple y el shater era ir a la casa y escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo y a la tarde venían los pibes y se armaban los los asaltos de esa época claro y la única forma de que yo no molestara con mis ocho años de diferencia era que me pasaran la pila de disco ¿viste? y a mí que nunca me gustó la música estaba de fiesta claro me pasó loco entró otra amiga María Elena Luchetta esa me parece que es de su lado ah, mirá hola, qué lindo lo debe decir por el invitado seguramente esa es la hija de mi tío el bandañonista ah, mirá vos me suena el apellido ¿y era el mismo apellido? ¿Luchetta? claro, Luchetta es el apellido real mi tío el nombre que usaba en el cuarteto era Luchetti ah, Luchetti sí, sí, sí el cuarteto guardia vieja Luchetti la amiga había una gran vendedora de terrenos de terrenos y la fábrica de fideos está en la misma familia estaba en San Martín atrás de la quinta puerrana no tiene nada que ver no tiene nada que ver ustedes son los pobres acá vienen siempre los pobres hermano nunca viene un heredero una cosa qué bárbaro pobre es el que el que no tiene una ilusión un sueño una pasión el que nunca escuchó un fuelle el que nunca escuchó un fuelle muy bien ah, hablando de fuelle tengo una cosa acá viste que me Walter me mandó la música para la obra de chamuyando tango me escribió una música para nosotros este que es profesor muy bien que gomigas que tenemos loco los argentinos tenemos que ser los números ahí te mando un mensaje Mónica también Mónica usted trae memorias de hace mucho jamás supe que se podía escuchar discos de los de antes en los autos escuchar este programa es subirse a la máquina del tiempo jajaja abrazo abrazo re lindo abajo está mi hermana Gloria Barros vamos todavía yo con mi hermana no me hablo por eso no me saluda pero bueno mejor nosotros nos llevamos excelente siempre hay un rato para un descosido Gloria Barros la hermana mayor o menor mayor menor mayor mayor ya que es una nota musical exactamente es la mayor la mayor Héctor el mejor la hermana acá te estamos viendo tu sobrina y tu hermanita te queremos bueno mándale un saludo un beso para el pétalo el pétalo mi sobrina y mi hermanita querida también beso para las dos obvio empecé a convocar gente para el programa todos muchachos yo siempre paré con gente más grande no porque me haya quedado pelado joven sino porque siempre paré con gente más grande y en este barquinazo de la pandemia se me fueron muchos amigos tenía tías postizas de ochenta ochenta y pico y los entro a llamar che y no no me contesta nadie y generalmente me contestan los hijos los nietos no zarpó el abuelo zarpó la tía zarpó eran violeros cantores de barrio y y en esos ires y venires del del whatsapp me encontré con un amigo que me mandó algo de de lima quintana que ahora lo vamos a poner para compartir con ustedes este le mando un abrazo a mi amigo y compañero roberto marcial dávila con él estudiamos junto en la universidad de san martín un poco de lunfardo mira que bueno y él es un hombre que anteriormente a esto había estudiado ahí en no sé si en el teatro de san martín quedaba en la cátedra de de lenguas originarias o o sería en el una profesor o en el en la una siempre se siempre se bueno él se él se dedica a los préstamos del quichua al lunfardo mira y sabe mucho que yo pucho cancha todas esas palabras son muy interesante claro y roberto marcial dávila te mando un abrazo hermano hernán getty hernán getty ese es mi sobrino tu sobrino bueno te trajiste la barra beso te quiero herni si me traje la barra claro claro che él es dj ella hace música electrónica ah bien es muy bueno hay muchas cosas interesantes de tango electrónico tango electrónico es muy bueno también hay una movida muy grande música electrónica muy muy interesante hay milongas de tango electrónico hay milongas de tango electrónico hay que ayornarse mira mientras sea tango que venga después la gente definirá y decidirá lo que queda pero y siempre es así la gente la que elige en definitiva el pueblo hay cosas que él tiene fama dos meses claro sí hay cosas esos son productos son productos como decía Shupanqui las palabras se tiran después si le agarra el pueblo se agarra el pueblo si no desaparece claro también decía que una obra era realmente había llegado a a su punto máximo cuando la gente la cantaba sin recordar al autor esa es buenísima igual es un una postura de de supremo humildad que el viejo carecía un poco de eso pero fue un grande totalmente ni hablar le pasó el trapo a todos y la compañera de él que hizo en parte una gran colaboración y que Shupanqui sonara como sonaba Shupanqui es Pablo del Cedro del Cerro que es Nenet ¿no? claro era música este de hacía concierto ella y este le pasaba los arreglos de música clásica del piano a la guitarra y por eso la guitarra Atahualpa era la de Iron Maiden bueno ahí otro amigo Rubén Guerrero ese me reculó le dije que se quedara pero tenía un compromiso me dijo porque yo le quería regalar unos tanguangos ahí que se los vamos a regalar con usted pero anduvo hoy por acá el muchacho ¿quién? Rubén Guerrero no me acuerdo cuál es Rubén Guerrero bueno no me acuerdo su alumno el que canta tango ¡Ah! sí sí hoy estuvo sí hoy estuvo la vamos a saludar al aire a Susy y a Berna porque no los puedo atender en este momento porque estoy al aire ¿qué Susy? y la mujer de Pablo Berna que nos va a visitar el que sale este de 90 años que me vino a tomar un tecito la semana pasada ahí al negocio estuvimos hablando este por eso no te atiendo Susy si me estás viendo y bueno qué cosa con los saludos un abrazo Rubén cantorazo eh bien una cosa bueno ¿quiere contar algo más? no que que siempre cuando hay un nuevo formato ¿no? como fue el vinilo en su momento se desata un combate entre empresas acá en la década de los 50 el combate fue entre la Columbia y la RCA Victor porque la Columbia es la que es lanza por primera vez el vinilo en el 48 y la RCA Victor le va a responder ¿no? también sacando los Mac los simples los CP que traían dos o tres temas de cada lado ¿no? y que también las empresas estas empresas el Sultidito Bagley de la época el Sultidito Bagley para no comerse todos los bicochitos de grasa exactamente son las que van en definitiva a marcar la cancha de la producción musical porque tenía el disco lo que tiene es un límite físico y por eso el tango los tangos duran no duran más de tres o cuatro minutos y hay cinco o seis de cada lado porque hay un límite físico en el disco que no permitía que y es uno de los de los géneros donde la letra con la melodía son los los demás la duración después hubo un desarrollo y un yo no sé si decir una evolución pero hubo un cambio en el tiempo de oro del tango de las orquestas y en las formas una época que se tocaba todo el tema lo tocaba la orquesta y después la después aparecía el cantante el estribillista el estribillista pero hay veces que cantaban el tango entero después de los cantantes pero primero tenía que estar la orquesta tocaba el tango completo la orquesta y después aparecía después no sé en qué año fue que se se volvió eso para atrás y bueno ahora hacer una introduccioncita del tema y ya cae está el cantante en la cuestión de los 40 empezó eso cuando Troilo estaba con Fiorentino Fiorentino cantaba la mitad del tema cuando Troilo estaba con el estribillo exactamente el estribillo en realidad exactamente aparecían los Torquán a cantar el estribillo inicialmente lo que pasa que ahí surgió un fenómeno es que empezó a llamar tanto la atención del contenido poético o cómico o tragicómico o social de las letras que la gente dejó de bailar en la misma pista y empezó a parar la oreja para escuchar al cantor y se armaban un guirón venían doblando un tipo separado era pum se chocaban 50 parejas ¿me entendés? y entonces ahí cambió un poco la dinámica del tiempo y el cantor evidentemente bueno eso lo puede decir un poco más acabadamente José pero es un instrumento más de orquesta claro es un instrumento la voz en sí mismo sí, sí, sí sí, tal cual tal cual y el que lo deja demostrado y plasmado a fuego eso es Goyeneche Goyeneche que no solamente cantaba sino que interpretaba va, viene se adelanta se atrasa pero siempre siempre juega con los silencios porque el tango permite jugar con los silencios bueno Troilo era el número uno de los silencios para mí sí para mí sí sí hubo hubo gente anterior pero como la impronta de Troilo desde Troilo en adelante para mí fue lo más grande que hubo porque le gustaba a todo el tejido digamos a todo el público ¿me entendés? ya no era solamente viste que estaban los de Di Sarli la barra claro fue como para mí esto es una apreciación mía como oyente de Troilo fue transversal o sea agarró su propia barra y la de Di Sarli y la de Di Sarli se lo llevó puesto a todo la máquina Troilo claro es que fue una persona entrañable son personajes como el flaco espineta son personas entrañables y todos los que llegaron a ser grandes figuras del violín del del contrabajo de la guitarra del del piano del piano y los cantores todos pasaron por el vino el vino bardaro astor vaso bafa goyeneche rufino orlando goñi bueno claro por eso digo floreal todos floreal todos fiorentino los mejores cantores sabía les quiero muy bien los cantores las mujeres cantoras que tuvo tremenda 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 Nelly Vázquez no tremenda tremenda cantora la Verón también la hermana de todos los Verón de Zarate de todos los Verón de Zarate en la audiencia Verón era hermano de ella si toda la familia toda la familia si que forma de tocar la guitarra que tenía bueno la señora no era un gran guitarrista digamos a lo que se ve de hoy si pero era no no pero el tipo tenía ese ángel que sin ser el gran virtuoso tocaba y toda la gente hacía si o sea llegaba con dos llegaba con claro con menos por eso a veces se dice que lo menos es mucho exactamente el virtuosismo a ese le quitan un poco la mística y depende de quién igual y depende de quién claro lo compartiste el programa José ¿te acuerdas en Facebook este? está todo el show está todo porque hay una persona que dice que no lo puede ver a ver pero seguramente ahora si si actualizas pero ahí estoy viendo una prima mía también de Capilla del Monte Córdoba que lindo lugar otra persona dice si le podemos pasar el link por Whatsapp o que se yo que para cuando estés transmitiendo bueno estamos hoy una cosa de loco este hombre ha hecho el efecto que ha logrado Arnaldo André en una telenovela están todos saludando acá al amigo y usted este perdón este compañero está saliendo en vivo perfecto perfecto estamos en vivo Bernie Susi Macu estamos en vivo en tiempo y forma real así que le mandamos un besito pueden tener una dificultad ustedes técnica de señal o algo en cuanto terminamos el programa se lo compartimos en forma etiquetado ustedes para que lo tengan por ejemplo claro pero puede entrar América Cush sí América Cush Cush con K de Kilo y este Cush por Rodolfo Cush por Rodolfo Cush entonces este entra América Cush y ahí lo puede ver tranquilamente bien aclarado Alicia Mónica Lu La Cetera mi prima de Capilla del Monte vamos un beso Capilla del Monte Cordobesa familia sí se fueron a vivir hace muchos años pero ellos sí son nacidos allá en Capilla cuando Capilla del Monte era Capilla del Monte cuando Capilla era Capilla invadido un paraíso un verdadero paraíso bueno realmente volviendo al tema del del disco ya ahí en esa época por ejemplo en donde hoy está Radio Nacional Maipú 5555 estaba Radio El Mundo claro claro y Radio El Mundo este era la New no sé cuánto Broadcasting no sé cuánto ¿no? y digamos había toda una cuestión monetaria a eso me quiero referir ¿no? determinadas emisoras pasaban a determinadas editoras claro no no era que uy mirá pasó el disco de José no había toda una cuestión de atrás que el oyente ni se enteró me refiero el tema del manejo de los medios la información la opinión es más viejo que el olor a pata digamos no es del grupo clarín de ahora ¿no? este bueno bueno existió por ejemplo la orquesta típica Víctor bueno claro pero claro ¿por qué digo esto? porque por ejemplo hubo gente que agachó la cabeza y siguió elaborando y hubo gente que levantó la cabeza bajó la tapa del piano cerró la carpeta y se fue con la orquesta completa cuando empezaba un número en vivo de Radio Nacional y porque no la habían aceptado el cantor el maestro Salgan cuando presenta Rivero en Radio Nacional el director le dice usted con la orquesta lo que sea pero ese cantor no va y entonces cierra cierra la tapa del piano Salgan se levanta agarra la carpeta con las partidas y dice vamos muchachos y se va eran 20 y Rivero adelante y lo frena en la puerta el director el productor el productor dice como se van a ir me van a ordenar y bueno esto es así dice este hombre es el director de la radio y sabrá lo que hacer con la radio yo soy el director de mi orquesta que estoy tocando con mi orquesta en Radio Nacional y sé lo que hacer con mi orquesta y a quien pongo a quien saco y a quien no pongo y adentro salgan con Rivero claro ¿me entiendes? bueno así que Rivero no iba sabía mucho el muchacho sabía mucho menos mal y bueno los discos de Salgan con Rivero fueron exquisitos y yo creo que se juntaron el pan y la manteca la exquisitez de Salgan ¿no? un supremo creador con Troilo se adoraban y se amaban con Pugliese también y para mí el cantante de Salgan fue Rivero técnicamente perfecto después bueno Rivero en su etapa como con todo el tema del lunfardo con viola sonó muy bien además igual había muchas competencias de orquesta y de victoria por supuesto Osmar Maderna no sé si le pisaba el poncho a todo nada más que murió antes Osmar Maderna era un genio era un genio y además el tipo pianista y Malerwa estaba en esa época Ricardo Malerwa con su cantor Orlando Medina que llegué a conocer en vida y a tratarlo exactamente tremendo cantor tremendo cantor de Orlando Medina que son esas orquestas que como estaban en un segundo plano eran muy buenas orquestas ¿no? si yo no sé si era un segundo plano era que era era tanto lo que había era todo primera a primera era todo primera a primera bueno historias de traiciones entre orquestas y de y de 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 tipos que que se han pisado los temas que escuchó Josecito que Juancito iba a grabar este Nostalgia y en vez de ir el lunes a grabarlo iba el viernes y le sacaban el fin de semana el disco y cuando se querían matar porque claro esas cosas pero bueno son miserias humanas que están en todos los órdenes de la vida claro y aparte que antes de que llegue el vinilo el disco de pasta que estuvo hasta fines de los 40 tenía un tema de cada lado nada más entonces sacaban discos todo el tiempo sacaban 5 discos por mes y voy a decir pero por qué 5 discos por reglado porque son 2 temas por disco entonces imagínate cuando vino el TLP cambió ahí cambió la cosa época de Gardel cuando estaba el tipo produciendo permanentemente era una fábrica de sacar discos claro claro tal cual bueno y aparte convivieron durante perdón convivieron durante muchos años también por lo menos hasta la década del 30 el disco de pasta con el cilindro el cilindro de cera convivieron durante mucho tiempo que eran muy cortitos de 2 a 4 minutos también pero estuvo bastante tiempo convivió hasta que el disco de pasta lo desplazó ¿cómo suele pasar? empezó con acetato ¿te acordás? el acetato es previo un poquito previo al vinilo entre el vinilo y la pasta viene el acetato y ya después yo grabé con acetato mirá ¿no grabaste con acetato? qué añoso que soy sí grabé sí, sí bueno imagínate que iba haciendo el surco y ya te iba grabando ahí iba haciendo el surco claro no te podías equivocar sí, sí, sí era todo bueno eso es otra cosa ahora es distinto ahora vos grabaste editas ecualizas retocan claro se pincha y volvés a hacer el mismo lugar y si no está el autotune claro pero en esa época era la matriz era 380 en vivo claro ni hablar de la época anterior donde el cantante entraba media cara en la bocina en la bocina claro ¿no? claro que había mucha gente que tuvo muchísimas dificultades o no pudo grabar o no pudo grabar porque por ejemplo o sufría de broncoespasmos o determinadas cuestiones viste que no podía media gente iba tapada adentro claro para que bueno eso es todo una o sea no era lo mismo ser un artista en los años 27 que en los años 37 ni que en los 47 ni exclusivamente que después que entró lo que la tecnología digamos ¿no? aparte la bocina lo que tenía que eran estudios ambulantes se grababa en la calle muchas veces eran estudios ambulantes claro una cosa que la mitad salía mal digamos ¿no? y si era tirar porque eso iba en primera era todo primera si la llegada del micrófono cambió también mucho el tema de la grabación bueno te comento una cosita nosotros estamos armando un espectáculo que se llama Chamullando Tancos y la primera presentación va a ser en el espacio 350 en Bilingus 350 entre Perón y Sarmiento acá en Cava el 9 de septiembre y nos ofrecieron esa sala nosotros vamos este por primera vez con ese espectáculo que surgió de acá de esta mesa un cantor una cantora el maestro acá dirigiendo la cuestión musical y yo como estaba pintado dije algo tengo que hacer y le empecé a hacer unas especies de glosas a los tanguitos como para ponerlo en tiempo y espacio claro como para poder captar también alguna gente que no sea estrictamente del tango y se fue armando la cosa y entonces como ya tiene un color así teatral digamos viste me tomé el atrevimiento de pedirle a un amigo a Walter Hidalgo que está en Málaga tremendo compositor cantor bandoñonista armando su historia con el tango y en ausencia en estas pampas y de su talento pero decidió quedarse allá por cuestiones de estabilidad laboral de reconocimiento y entonces bueno en un momento se ve que de gran creatividad de él y generosamente dedicarme su tiempito le comenté todo esto que te comento a vos y le salió del corazón y lo transmitió al fuelle esto que va a ser la cortina de chamullando tangos que es un anticipo para todos nuestros oyentes y desde ya Walter querido abrazo medalla y beso y este te queremos a ver con la cortina Bueno, Darío, esa sería la musiquita que te encontré. Decime si te sirve, que te la graba un poco mejor. Lo dejé hasta el final porque es de una ternura inocitada, ¿no? Que semejante monstruo me diga, esta es la musiquita, y decime si te sirve a mí, que yo soy un cascarudo, digamos. Así que sí, nos resirve, nos hiciste llorar, nos hiciste emocionar, al menos a mí cuando lo escuché solo el domingo encima, ¿viste? Que lo domingo... ¡Oh, bueno, estancana pronto aliado como agente de la Camorra! Exactamente. ¡Qué bárbaro! Y bueno, después me fui a castigar ahí con la Suiza, fuimos a ver... la muestra de Evita, fue a ver ella, y yo fui a la de Astor de 100 años. Ah, tremendo eso. Todavía no fui, todavía no fui. Muy interesante. ¿A dónde se hizo? En el CCK. Ah, mirá. Muy interesante la muestra de Astor. Las dos muestras son muy interesantes, digamos, pero lo que a mí me apasiona, que es la música, este... tiene un lugar donde está un fuelle de Astor, en penumbra, si lo van alumbrando, le van agregando luz, quitando luz, y un solo de distintas obras, en toda una ambientación oscura, ¿sabés? O sea, como estás a solas, con Astor que te toca. El fuelle, el alma, digamos. Y después, en otra sala, es como un Astor más moderno, donde figura la música de Piazzolla, algunas cosas típicas que Piazzolla decía, que era un personaje interesante, en toda una escenografía hecha así, en forma virtual, sobre las paredes, con la luz de la calle corriente, los reflectores, el rex, el obelisco, el lunapal. Muy interesante la muestra, la verdad que es muy interesante. Todo gratuito, de miércoles a domingo, creo que es. Interesante, che. Así que, bueno, ¿viste? ¿Le gustó, José? Sí, sí. Chamuyando tango. Una cosa loca. Sí, sí. Walter Hidalgo. Puede hacerla repetida, y si no, te la manda así, y tú la pones ahí y la repito. No, esa es una muestra, nomás. En la puntita, digamos. Bueno, hay otra cosa también que me parece que se puede ver. Después hablamos. Ah, sí. De ahí estamos todos saludados. No quedamos con nadie, bebiendo ningún saludo. Voy a saludar a mi viejo. Ah, mirá. Bueno, ahora te digo, Oscar, cómo viajar ahí, cuando salgo de la radio. Dice que le quiere hacer el aguanto a una mujer, dice, no sé qué. Dice que hay una mina bárbara en Juncal y Uruguay, che. Mi papá. ¿Qué edad tiene tu viejo? 80 todavía. Está bien. Para no darle changüí, ¿no? Claro. Y después voy a buscar al amigo acá, que lo quiero saludar. Pensé que esto uno lo acomoda y es como el divino botón, ¿no? Porque después se desacomoda todo lo que uno acomoda acá. O me pasa a mí que yo soy medio pancracio para estas cosas. Había... Ah, este, sí, sí, sí. Acá tengo este amigo, Roberto Marcial Dávila, que nos va a acercar a algo de... de Lima Quintana, que tiene que ver con nosotros mismos. Y le mandamos un abrazo a ella, a su familia, y que toda la cuestión de salud, pum, para arriba. Y que hace un repimporteo estelar ahí en esa casa para que todo pase. Torrober, ahí vas. Maíz, una torcaza. Y sucede que regreso con el aire metido entre los ojos. Un aire que, sin pausa, me mete en mi país hasta los tuétanos. En esquinas, pantanos, cañadones, habitantes de antiguas mansedumbres y actuales rebeldías. Un aire, en fin, que pasa cotidianamente como si fuera un pan. Y sucede también, especialmente cuando la madrugada me devuelve cansado y entonado una canción que le robé a la tierra. O me deja al amparo de mi pueblo, que pienso con gran ternura, que no puedo saber si estoy volviendo al sueño o a la muerte. La cosa es simple, pues, de cualquier manera. Quiero soñar con el país adentro, o morir con la mitad de una canción afuera. Pero que todo pase aquí, entre mi gente. Gracias, Roberto, por tu impronta sobre Lima Quintana. Y bueno, así vamos juntando tiempo nosotros, ¿bio? Ya estamos ahí como para regalar un tango, ¿no? ¿Qué le parece? Ah, bueno, tendríamos que pasar un tanguito de los que vos, ¿cómo podríamos decir? ¿Curaste? Digamos que sí. Ajá. Digamos que sí. Este... Acá tengo este viejito Calavera. ¿Eh? Viejito Calavera. ¿Tenés alguna nota? Hablando de Osmar Maderna, ¿no? Osmar Maderna. Un tango que la letra y la música es de Rubinstein. Ajá. Y canta Luis Tolosa. El cantor de aquella época. De aquella época. Y justo de ahí que estábamos hablando, vos lo mencionaste, ¿no? Osmar Maderna, que fue... Bueno, que tuvo una muerte muy prematura, ¿no? Muy joven. Y si no hubiese llegado... Sí, sí. Era un verdadero monstruo. La verdad que era... Entre Piezola y L eran distintos estilos. Eso era lo bueno. Sí, eran distintos estilos, pero eran muy... Pero muy buenos los dos igual, increíble. Porque muy virtuosos, pero muy canchengue también. Sí, sí. Era una cosa muy... De hecho, esto era una milonga. Concierto en la Luna, lluvia de Estrella... Claro, era un... Palabras mayores. Increíble, sí. Y ahora, esta milonga, Viejito Calavera, vos lo escuchás y al principio no parece Maderna, porque uno tiene en la cabeza la idea de un Maderna, ¿no? De Concierto en la Luna, lluvia de Estrella, y muy bueno. Bueno, lluvia de Estrella fue un éxito en el disco que ha vendido... Sí, 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 sí. ¿Yo voy a traer? Se cansó. A ver, a ver, ya me dio curiosidad. No, usted que es joven, yo le doy el... Le aprieto el dedo y no tendría la amabilidad de hacer este ejercicio. Yo sí. Claro. Así hacemos un esfuerzo cada uno. Dale, dale nomás. Maravilloso uso de la palabra, dice Carolina. Roberto. Bueno. No todo es lo que parece acá, ¿eh? Estoy disponible, Gomiga, me dice Roberto. Bueno. Ahora, guayajo. Porque por contestarle Roberto, se me fue Héctor. Y el... Acá está. A ver. Vamos, 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 vamos. Ah, capaz que no hay señal acá, ¿eh? ¿Acá? No, sí, acá hay señal. Ahí estamos. Ahí está la pintura. ¿Amá? Ah, sí, acá hay señal. ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, sí, acá hay señal. ¡Vamos! ya te pasaste del arco el corso de los sesentas y si el recuerdo es amargo no está manejando la cuenta ya no te da lo saber ya que es la voz del odio cálmate don Juan de Odio que ya no sos un muchacho ni aguantan como el quebrado sus cuentos de profesorio en donde agarres la noche si hay humedad o neblina o porque volvete en un coche con olores de fantasía hasta tu niebla divina con un viejo que choco y el pibe que entiende todo cuando la abuela te grita se ríe mientras palpita que volvete a su medio dolor ya tus caderas no aguantan los bubines y las pironcas y las muchachas se encuentran cuando bailan una cosa el costillar que le soja como pidiendo permiso y casi rompe el sentido aquella noche de duelo cuando cayeron al suelo con tu buen teniente postito al acostarte las cosas no parecen divinas feliz a gritos de todas bueno está bien sirve sirve digamos para mostrarle muestra aquel que pudo no haber escuchado un vinilo o que no tenga presente el concepto la cuestión decínose tu canal el canal se llama de la púa de la púa como Carlos de la púa como Carlos de la púa exactamente y vos sos Héctor Barros mi nombre es Héctor Barros y habitualmente bueno colgás en Puchotango en Música de mi Tierra te encuentran en algún lado exactamente siempre estoy como compartiendo los temas bien así que es interesante hay mucho material en el canal hay mucho y de a poco lo voy haciendo bien así que bueno los fanáticos del vinilo y de la pesada del tango digamos la pesada del tango lo buscan acá en el canal de YouTube a De La Púa o en Facebook a Héctor Barros Robertito Dávila te hablo el martes que viene porque andamos medio apretado como como tungo purgado con el tiempo hermano y ¿sabe lo que es un tungo purgado? claro y bueno ahí Carolina Lancilla le dice a Roberto maravilloso uso de la palabra Torrober bueno Gloria Barros vuelve a saludar y bueno estamos ahí eh tenemos la actividad del 2 de septiembre del autálogo Barjacova y Mónica Moreno Jounis eh en el espacio 350 eh tenemos el taller literario de de espacio Gutenberg los viernes con el profesor Eugenio López y bueno y toda la agenda tanguera tangópata y y la cuestión cultural que hay mucha 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 este la vamos a colgar en la página del programa así que bueno quiere regalarle vieja viola al amigo que seguramente le va a gustar a ver claro que sí la tiene acá yo se me alcanza me voy a levantar cuando se me a María este tanguito no aprendí cuando tendría 5 años mire hace tiempo me lo enseñó mi viejo arriba de la mesa según Mori es ayer nomás me pararon arriba de la mesa para cantar vieja vieja viola carufera y vibradora que en mi noche de parranda y copetín eras tantas serenatas a la nora que fue dueña de mi core y en la trompa del bolí como estás de abandonada y silenciosa después te fuiste mi sueño de cantor quien te ha visto sonar papá y melodiosa no dice que son la diosa de mi pobre corazón es que la bola se va y la fama es puro cuento andando mal y sin vento todo todo se acabó hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías pero esta voz vio la vía hasta que me vaya yo cuantas veces bajo el brazo de la zurda por cuidarte del ser y no te lleves y por más que me encontrase bien en mi curda conservándome en la línea de otros curdas te cuidé si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar yo te juro que te cambio los bordones me rechizo del escambio y te vuelvo a asesorar es que la gola se va y la fama es puro cuento andando mal y sin vento todo todo se acabó hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías pero esta voz vio la vía hasta que me vaya yo pero esta voz vio la vía hasta que me vaya yo bueno un regalito siempre se lleva un regalo un regalo hágame un fondito de tango maestro con los minutos que quedan porque el trabajo el talento de Walter Hidalgo que nos hizo la piecita musical para nuestra obra yo se lo retribuí se lo voy a retribuir humildemente en estreno con unas palabritas y dice así para vos Walter hermano te queremos mucho el fuelle me abre un tajo en el pecho no sé si es soledad no sé si es emoción rueda por mi jeta una lágrima machaza que quiere arriarte de nuevo para estas pampas hermano querido vos allá en el viejo mundo donde seguramente se vive un poco mejor y nosotros aquí guachos de tu amor y tu talento es por eso que tu fuelle al resongar desgrana un tango lerdo como queriendo juntar dos extremos en un compás en un compás y al tiempo exacto del dos por cuatro al tiempo exacto del dos por cuatro hermano te recuerdo más y más pelecha a las europas sacale el jugo al tobén y recorre bien debute todas sus capitales y para cuando te canses del jotraba y del aplauso venite de raje para acá que te estaremos esperando el feca los gomigas y el gotán che walter vení venite para acá para vos walter bueno esto es así a 380 vio como es la cuestión como estamos ahí ya estamos ya estamos bueno le vamos a mandar un besito a Inés Arce nuestra sponsor espiritual que es la dueña del título del patio de la calandria chamullando tangos y nos encontramos la próxima semana con una cantora de tangos una muchacha paulita que va a tocar tangos en flauta y te queremos agradecer la presencia y toda la cuestión tuya esta del del vinilo Héctor y bueno de la púa en youtube Héctor Barros en facebook y meta milonga y disco el tango no murió el tango no murió bueno muchas gracias muchas gracias un honor gracias también a todos los que se han conectado a toda la gente que se conectó Susy Porto dice escuché solo la guitarra y me di cuenta que era mi amigo el profesor Chacoma mi maestro dice que grande bueno un beso para todos gracias un gustazo y gracias dale nos vemos muchas gracias 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 ¡Gracias!